Hola, ahora veremos correo por defecto, vamos a la sección correo electrónico e ingresamos a dirección por defecto, listo, ahora escogemos el dominio y escribimos el correo por defecto y hacemos clic en cambiar, listo, para que sirve esta función, esta función sirve para atrapar todos los correos no válidos que se dirigieron a nuestro dominio, entonces este correo por defecto recepcionará todos esos correos errados, todos esos correos que apuntan a nuestro dominio listo, esto sería todo en este video, nos vemos en el siguiente, muchas gracias Gracias por ver el video